y venimos haciendo un pequeño melaje recordando a uno de los grandes de la música charanga con chucho hernández y su formato marasí Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra escuela mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará mi curia Y alegre del corazón No me ganará mi curia Y alegre del corazón No me ganará mi curia Y alegre del corazón No me ganará mi curia El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte con paz Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte con paz Ay, 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 ay ¡Fuego! ¡Hija, hija, hija, hija! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, sí, señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña Búbata 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 Pélame el coco Pélame, pélame, 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 pélame el coco Échale Yo no lo quiero zoncatón Yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno Que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco 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 Bien fría y con hierba buena, con un toque de limón y también mucha ginebra Coquito con ginebra, poquito con limón, coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron, poquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con ginebra, poquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito 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 con ginebra, El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María cereza baila, merengue apampitao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue apampitao También baila guaracha, zapatos zurrulao El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo Y esto va allá para la Unión Americana Y esto va allá para la Unión Americana Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón Pero si la... no te esco Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quíreme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Oye Elena, dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo su par Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ey, ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zavaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada Ey No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer El negro costeño y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo en Atlanta, Georgia Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, rico, rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y con ganas de tocar Y con ganas de tocar Y con ganas de entrar La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, dos desvías de la semana Comienza con el domingo, dos desvías de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suene, hasta San José Tenango San José Independencia, Santa María Teposco San Miguel de Utepec, Santa María Tuchotla Vamos buscando Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me canso, si no me ponen diez años de plazo Yo soterito me quiero quedare, necesito diez años para enamorar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá, con ese gordito mamá, si me canso Con ese gordito mamá, si me canso Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito mamá, si me canso Porque a mi novia le de mi suegra, con esa borda Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡Eh! Llegó Que brillito Puro sabor Eh, 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 eh ¡Eh! ¡Eh, eh! Esto va Para la comarca lagunera ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El sabor que tenena! ¡Alex Park! ¡Y su rico tropicalísimo! ¡El nuevo! ¡Maestro Gancito! ¡Alex Park! Con este brinquito Con este brinquito Con este brinquito Música Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Ya está aquí El sabor que te vena Alex Bar Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo goce Jujuy Se acabó Música 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 Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla En el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla En el parque nacional Música Música Y no te ves bonita Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo Y no te ves bonita Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo Y pasearla Deleitarla Acariciarla En el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla En el parque nacional Música 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 Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música 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 Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Que yo en la luz te di Música Música Después te me alejaste Después te me alejaste Sin decirme que sí Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Fue una mañanita triste, fue una mañanita triste, una mañanita triste la pobrecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue quien lo regaba A Luis César no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a Luis César no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Luis César no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Música 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 Tengo una novia bonita, muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me traigo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro tu vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Se estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro tu vida boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que no la revolces! ¡Güepa! 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 Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Se estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro tu vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Güepa! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Güepa! 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 ¡Gracias por ver el video! Yo sé por qué tú me gustas, yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas, yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos, yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos, yo sé que tú me prefieres Porque lo que más te gusta lo tengo yo Porque lo que más te gusta lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta lo tengo yo Porque lo que más te gusta lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Era aquello que más te gusta Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, lo que te da sabrosura Lo tengo yo, todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo, eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Me quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Me quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta Yo tengo yo, lo que te da sabrosura Yo tengo yo, lo que a ti tanto te gusta Yo tengo yo, aquello que a ti te gusta Yo tengo yo, eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo mami Muéve, muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta Ay, 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 ay ¡Wepa! Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero contorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye, mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca Quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca Me quiero casar, con la flaca Esta es la creación del negro costeño Ay, 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 ay Y así se goza en la costa chica De Oaxaca el guerrero Sí, señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar, con la flaca Yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca Quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca Quiero contorrear, con la flaca Yo quiero jugar, con la flaca Me quiero casar, con la flaca Oye mi flaquita, yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela, pa' bailar sabroso Y una michelada, para parrandear Yo quiero bailar, con la flaca Yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca Quiero parrandear, con la flaca Yo quiero tomar, con la flaca Quiero contorrear, con la flaca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y llegó la charanga! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada ¡Hey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo En Atlanta, Georgia Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablar orinatoso Ese peritito parece que es de Natalí Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Perico Comadero Y este es el original Maga Azul De Pinotepa Nacional Oaxaca, señores El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suaga saco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suaga saco Monca donde estará, Monca donde andará, estará en Marquelio, en Acapulco, en Pinotepa, allá en San Marcos Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Música Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan a los tres palenos Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan a los tres palenos Así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada, así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino. Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino, miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un su agasado. Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Atlanta, en Carolina, allá en Nebraska, en Colorado, No, 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 nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su bejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su bejuco Y esto para que la gocen los amigos de Estados Unidos de Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos los de Acapulco Guerrero Y que la bailen al ritmo del original Y Pachangoso Grupo original Mar Azul De Jesús Hernández ¡Huy, huy, 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 anda! ¡Huy, huy, 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 huy. Mira cómo goza, que compade a that rest Y su Bacordio Que no mueva Y esta es la inspiración Del negro costeño Para mi amor Llega la lluvia en el mes de septiembre Los huracanes muy enfurecidos Pero contigo me la paso alegre Porque yo te quiero amorcito mío Solo le pido a mi Dios en el cielo Que nos proteja de un viento maligno Porque yo quiero vivir muchos años Y esos años quedarme contigo Oye mujer, dime mujer Que tú me amas y que yo soy tu querer Porque yo sí te quiero a ti Y que a tu lado siempre me siento feliz Por eso vengo a decirte vida mía Que yo soy el que te quiere y el que te da mucho amor Por eso quiero que me des tu cariño Y que nunca me lo niegues Mujercita por favor Y que viva el amor hombre Siempre Mira las flores se están marchitando Hay que regarlas pa' que no se mueran Los huracanes nos están golpeando Con nuestro amor hay que darle la guerra Y no te olvides amorcito mío Con la tormenta no se pierde el mundo Dame tu mano yo te doy la mía Vamos pa' adelante caminando juntos Oye mujer, dime mujer Que tú me amas y que yo soy tu querer Porque yo sí te quiero a ti Y que a tu lado siempre me siento feliz Por eso vengo a decirte vida mía Que yo soy el que te quiere y el que te da mucho amor Por eso quiero que me des tu cariño Y que nunca me lo niegues Mujercita por favor Y esto es lo que compuse para ti mi reina Con cariño y mucho amor Yo tengo una novia linda Que me dice que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo sí la quiero Aunque esté fea sin ella Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo sí la quiero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Y se lo crea Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea sin ella Aunque no lo crea, aunque no lo crea sin ella Aunque no lo crea sin ella, yo así la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que me gaste tan atrevida Donde había tantas muchachas, que me gaste tan atrevida Que me gaste tan atrevida Donde había tantas muchachas Que me gaste tan atrevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba borrancito por el ron 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 Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chisme completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablar orilatoso Y ese periquito parece que es de Natalí Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chisme completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablar orilatoso Recordando al hombre del overol Con Jimmy ¡Sale calor! Chico, che, oye esta copla Pues te sigo recordando A compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Calencioso y sabrosón Donde el chico che tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues serás a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Calencioso y sabrosón Donde el chico che tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico che tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico che tocaba Todo el mundo a bailar Toca ma corina Tan bebé quenchón Todos les pedían Que tocaran el cañón Chico che Nos ponía un placer Y ahora está en el cielo Su ritmo nos dejó Pirulín, pin, pin, pirulín Pompó, pirulín, pin, pirulín Pompó, uh Sa, 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 sa ¡Sale calor! ¡Sale calor! Otra vez, otra vez Y muévelo, muévelo rico Con Jimmy a gozar Con Banchero de los Tuxtlas De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Bailando solo algún día Bailando solo algún día Casi no me deje Bailando solo algún día Y el mayor vicio que yo Bailando solo algún día Bailando solo algún día Bailando solo algún día Si vas pa' Acapulco yo te recomiendo una playita chiquita y bonita Si vas pa' Acapulco yo te recomiendo una playita chiquita y bonita Que está pegadita a Puerto Marqués y que se llama Playa Majagüita Que está pegadita a Puerto Marqués y que se llama Playa Majagüita Ay yo me voy a Playa Majagüita Una playita chiquita y bonita Donde yo voy con toda mi familia Ay yo me voy a Playa Majagüita A Playa Majagüita me voy a comer Me voy a bañar y también a beber A Playa Majagüita me voy a comer Me voy a bañar y también a beber Me voy a mirar la muchacha en bikini, poco más rico y hamaca también Me voy a mirar la muchacha en bikini, poco más rico y hamaca también Ay, yo me voy a playa Majagüita Ay, yo me voy a playa Majagüita Una playita chiquita y bonita Ay, yo me voy a playa Majagüita Donde yo voy con toda mi familia Ay, yo me voy a playa Majagüita Y así se goza en Acapulco, en Puerto Marqués ¡Vamos! Ay, yo me voy a playa Majagüita Yo me la paso tranquilo porque a nadie le he robado Y si tengo lo que tengo es porque yo lo he trabajado Yo no soy un charlatán, mucho menos mantenido Yo mantengo a mi familia, también a todos mis hijos Siempre doy gracias a Dios porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo, eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen, eso sí pues ya ni modos Eso sí pues ya ni modos Ya ni modos A todos mis amigos siempre les tiendo la mano Porque soy un generoso yo los miro como hermanos Muchos a mi no me quieren pero eso no me molesta Yo no vivo de la gente, vivo de lo que me cuesta Siempre doy gracias a Dios porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo, eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen, eso sí pues ya ni modos Y esta es tu canción negro costeño El generoso Y siempre pa' delante El negro y su sabor costeño Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Muévete, muévete hombre Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Ay, 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 ay Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Ajá, hoy es negra, pero cómo te mueves hombre, vaya Y con ese saborcito, del negro costeño Y con ese saborcito, del negro costeño De California le traigo esta bonita canción De California le traigo esta bonita canción Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor Se la canto a Margarita, con todo mi corazón Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor A mi novia Margarita, con todo mi corazón Se lejos para Tijuana, y un recuerdo me dejó Que quiero también a Juana, con todo mi corazón A mi linda Margarita, con todo mi corazón Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Y a mi novia Margarita, y a la rubia Marisol Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Yo me voy pa' California, me voy lejos de Acapulco Ya me voy pa' California, me voy lejos de Acapulco Quiero que bailen mi cumbia, quiero que bailen con gusto Esta cumbia California, Juana de Acapulco Esta cumbia California, Juana de Acapulco Esta cumbia California, Juana de Acapulco Uy, 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 como goza Mi compadre Gabriel, ellos en mi colonia El Acapulco Guerrero, señores Uy, 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 uy A bailar la cumbiapless y a bailar la callada Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia, ya vais a hallar Todo el que no sepa este ritmo tropical Todo el que no sepa este ritmo tropical Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da ¡Qué gusto! ¡Ándale compadre Bernal! ¡Sacúdese abajo! Y vamos a enviar un saludo Para Víctor Augusto Allá en Sonoma, California ¡Múbelo, múbelo, 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 múbelo! ¡Esa corrió, Adrián! ¡Alta, Riqui! ¡Ey! 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 Múbelo, 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 m Cuando la tocamos todos salen a bailar En valilla mujercita encantadora Yo te quiero con todo mi corazón Una noche te sueño mujer divina En mis brazos saboreamos nuestro amor Desde que te conocí me he enamorado De tu cuerpo y tu sonrisa angelical Gritaría los cuatro gritos que te quiero Te pidió mi Dios que se haga realidad Si el poder me consiguiera ese milagro Agradecido le dará nuestro Señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía En valilla te lo pido por favor En valilla mujercita encantadora Yo te quiero con todo mi corazón Con la noche te sueño mujer divina En mis brazos saboreamos nuestro amor Desde que te conocí me he enamorado De tu cuerpo y tu sonrisa angelical Gritaría los cuatro gritos que te quiero Te pidió mi Dios que se haga realidad Si el poder me consiguiera ese milagro Agradecido le dará nuestro Señor Por haberme dado fuerza pa' decirte Que nos junte para siempre nuestro amor Y querernos en el mundo vida mía En valilla te lo pido por favor Y esto va nada menos que para La familia de Viño Valdieres De Estación Manuel Tamaulipa ¡Ey! ¡Oy! 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 ¡ Por las mañanas antes de levantarme Oigo a los pajarillos cantar alegremente En las afueras de mi celda se encuentra Un árbol y en sus ramas brincan y se divierten Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Música Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo Música A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Que le compas Música Saborcito Música Así se goza Con el mar azul de Mertín y Lalo Agua Música 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 Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Música Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la belleza La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Ese plumaje que luces allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con la mujer Música Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique Lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza No se detiene Recuerda que en la vida existe la belleza Música 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 ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Vamos a gozar De este nuevo ritmo Que les va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar De este nuevo ritmo Que les va a gustar Música Mova la cintura Con mucho compás Paso pa' delante Paso pa' atrás Música 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 ¡Vamos a bailar la llan Música 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 ¡Vamos a bailar la carmela y también Tomás La negra Selena Baila con Tom Blas La baila Carmela y también Tomás La negra Selena Baila con Tom Blas Y el chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar Y el chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Y bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Cumbia, cumbia Y mucho compás Paso, paz Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Cumbia, cumbia Y mucho compás Paso, paso ¡Vueva! Cumbia, cumbia 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 Orio Chango 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle